Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, que Dios los bendiga, los acompañe, pues no sientan siempre esa confianza y esa presencia de Dios en sus vidas, que, bueno, a pesar de todo nos va acompañando en el camino y, bueno, y sobre todo poder renovar también el entusiasmo de seguirlo y dejarnos guiar por él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Gracias.